hola pokémon ay me silencio esta en combate este tio metelo un rueda a fuego normal y volador metelo un rueda a fuego hermano roca no tengo roca aqui metele rueda a fuego que me ha ganado si te le sacas roca eléctrico y hielo planta no le hace nada esto lo tengo que cambiar rueda a fuego da igual no hace falta cambiar vamos frisera y hielo hija que hace tonta y la echo un critico la echo demasiado pavilas ya se lo cargaba con los otros cuyo pecado shosh pequedas ese tio es planta verdad? se lo podria haber hecho con el otro literalmente pero bueno mejor que cambie porque asi sube de nivel este shosh shomish es un romish y otro anuncio hermano a ver si pone el mode bien vale un momento eh a ver si le quita el wifi Si ponen el móvil en modo avión, no te sale el anuncio. Volador. A ver, ha hecho bien por tal de no subir al otro mucho el nivel. Volador, que está muerto este. Pero que podía haberle hecho ruedas fuego y ya está. Oye, pero al Pokémon ni me voy. Yo creo que puede seguir. Uy, nivel 22. Hidrobomba. Hidrobomba. A ver. Lo malo que este tío es más físico que especial, pero... A ver qué, cuánto hace. Hombre, le vas a quitar... Hombre, yo aguas. O sea, refugio. Pero baja para mirar cuánto era. 120 y puede ser que... Pues mira, está bien. Quítale el refugio. Puedo decirte una cosa. Al Doduo ese te lo cargabas con el tipo fuego. Porque date cuenta lo que te he dicho. Que cuando el ataque es del mismo tipo que el Pokémon, hace más. Si tú haces un ataque de tipo fuego, siendo tu tipo fuego, hace más. Lo que se llama Staff. No vayas por ahí, no vayas por ahí. Por ahí no, por ahí no. Va a ser mejor por allí, ¿ves? Y ahora bajas. Ahora bajas, derecha, y sube. Y ten cuidado con ese tío. Cuando lo mire. ¡Corre! Vale. Ahora con cuidado. Vale. Esta te la comes. Espérate. Eh... ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Pero que aún así ha hecho bien en cambiar porque el otro está subiendo demasiado nivel. Va. Esta te la comes. No hay otra. Vale. Ve. Hola, Ana. Un momento. Cuando... O sea, pelea y todo. Pero cuando termine la pelea no vayas para la derecha directamente, ¿vale? Vale. Porque te... Te tengo que decir cómo hacer lo de la derecha. Yo me voy a dejar los defensores, el retrasado este. Tipo, ten cuidado. Como te hago un ataque tocho de tipo normal. Bueno, creo que le pase nada. Le pase nada. Este aguanta como un campeón, tío. Tírales ruedas fuego, hermano. Un plato tampoco, tira tú que me lo cargas. Tírales ruedas fuego. Es verdad. ¿Qué es el ruedas fuego? Fantasma lo tengo, tío. ¿Fantasma de qué? Le meto brazo pincho y ya está. Ay, mierda. Bueno, pues ya está. Pero... Puto de Yankee está chetado. ¿Es el único que tiene o no? No es el único. No, le falta uno. ¿Cómo? ¿Qué tipo de fantasma? ¿Qué habla? Es la... Fantasma no tengo. Fantasma no lo tienes que hacer. De hecho, el fantasma no hace nada. Le voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, que me da un poco igual. Sí, tío. No hay que amasar a ti. Este tío está roto. Lo vas a hacer que tiene cuidado, tío. Hay que cambiar. Ah, este tío que cambiarlo. Ah, este tío que cambiarlo. Venga. Ah, ¿eh? Porque has dicho no tengo nada fantasma. Te cuido, no vayas a la derecha. Ah, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué? Porque has dicho no tengo nada fantasma. Porque no tengo ataques de fantasma, digo. Pero si no le hace nada el fantasma al normal. Ya, ya. No, pero que me... En plan, lo he leído. Ah, vale. Lo he leído y digo... Vete un poco para arriba para bichear. Para que sepas por qué te estoy diciendo que no llegues al bicho ese. ¿Ves que si... No, no, pero no llegues a ese. Tienes que hacer que el verde avance. ¿Sabes lo que te digo? Porque si no, no coges el objeto hasta que no tengas corte. Entonces tienes que pelear con... A ver, baja. Espérate que me voy a pillar a este. Vale. Tienes que pelear contra el montañero ese. Y luego contra el otro en la misma línea horizontal. No, 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 no. Pero abajo, abajo. Desde abajo. Porque el verde tiene que avanzar dos bloques por lo menos. Me voy a pillar a este. Ángel, tú me haces puto caso, tío. Ahora cuando termine el combate ve para la izquierda. Se te está cortando mucho. Se te está cortando muy vasto. No sé por qué. ¿Sí? Sí, no sé. Se te estaba cortando un montón, tío. Vale, pues espérate un momento. Voy a salir y volver a entrar. Vale, vale. ¿Qué habla? Que este tiene ocho Pokémon, cabrón. A ver, un momento. ¿Pero tanto se me cortaba, tío? Sí, un montón. No te escuchaba nada. Bueno, ahora sí. Ahora está bien, ¿eh? Bueno, pues lo que sé, entonces. O sea, ahora... Habría sido disco lo... Yo qué coño sé, ahora sí. Que cuando termine el combate ve para la izquierda, ¿vale? No vayas para la derecha. Vale. Lo que voy a hacer es curar. Vale. Débil contra la roca, bicho, tal, aquel. A ver, un momento. Voy a salir un momento, ¿vale? Le voy a meter... Vale, hago así. Y ahora entro otra vez. Aunque esto no... Hijo de puta. Vale. Vale, vale. Vale, hombre. ¿Qué ha pasado? Le ha dejado uno de vida al enemigo. Perdón, ¿eh? Pero es que... El estrique. O sea, el hijo entre la electricidad y el munique. Hostia, el estrique. ¿Ese no es la evolución del otro? Lógicamente tipo eléctrico. Tampoco era muy difícil. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. No cambies, no cambies. ¿Para qué va a cambiar? Tienes el Pokémon más tocho. Ahí, aquí mismo. Está bien. Ah, vale. Esto es mierda, coño. Que ya quedaba... Ah, el otro era el F... El F tabú, ¿no? No, la evolución como era. No me acuerdo. ¿Puedo hacer... Este es un perro de mierda. Codones. Es que tierra no tengo, ¿verdad? Le meto otra vez el brazo, pincho, y ya está. Tierra tenías. ¿Qué? Tierra tenías. Sí, pero no, pero no. No, no, no. Pero no con este. Ya, pero te estoy diciendo que tenías. Sí, ya. No, no. No, no. No, no. Moot pick. ¿Cómo te habría cambiado? Ah, no, no. Le haces brazo, pincho. Creo recordar que esto lo hacía daño. Sí, sí, lo hacía. Muy bien. Le hace por cuatro. ¿Te has acordado? Como te subo de nivel, lo hemos enviado. Bueno. Como no podamos usar este para el siguiente gimnasio. Hostia. Hostia, un vagón. Voy a cambiarlo. Hostia, un vagón. Hostia, un vagón. Dragón. Hazle, dragón. Tira con... Hielo, dragón. ¿Cómo se llama? Se llama Manco. Sí, es verdad. Que me dio entre el char. Sí, sí, quiero cambiarlo. ¿Este quién era? Espérate. Había una cosa. Este tenía cosas tipo dragón, ¿verdad? Efectivamente. Ahí está. La gana, dragón esta. Voy a sacar este que no sale nunca. 80. Queda más de lo que creía. Este tío que toncristo. A ver si lo podemos evolucionar, tío. Es que no tiene que tocar la puta piedra, tío. Y yo, ¿por qué está así nuestro Pokémon? Está como poniéndolo puñito, ¿no? No sé. Pues si este tío va con otro pata. ¿Por qué está así, tío? No lo sé, hermano. Está todo picado. Sí, está, ¿no? Vale. ¿Estás acordado que tiene dragón este? Este tío es muy bueno en ataque. Vale, espérate, izquierda. Te da un combate más, ¿vale? Ahora bajo, baja todo lo que pueda y para la derecha. Bueno, subo un poco. Pues porque no te pilla. Sube. ¿Sube aquí? Sube. Ahora. Ah, bueno. Pues te pillas de ahí. Ve, ahora deja hueco para ir a por el DC. Y ahora si quiere vamos a curar. Hostia, debería haber cambiado el primer Pokémon. Es que como suma más de nivel da Yankee. Ah, no, tienes a Frisera. Tienes a Frisera, ¿no? No, no, no. Tengo a de Yankee. No, tienes a... Ah. De Yankee, de Yankee. Pues mucho cuidado. Este no lo podemos usar más, tío. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar, tío. Le vendiera de puta madre un ataque de tipo siniestro, pero... Lo voy a quitar, tío. El siniestro creo que es físico, ¿verdad? Eh, no tengo ni bicho, ni fantasma, ni siniestro, así que le voy a pegar. Frisera con volador y ya está. Sí, ya está. Y me la pelas, la verdad. Nivel 14, loco. Me jodas. Uu, no cambies más. No cambies más que te hace guapita. Bueno, que sí, que es eso. Que vale. El problema es púas venenosas. Eso sí que es el problema. Tipo volado. Eso sí que es normal y ya está. Sí, total. O sea, me lo triplico los niveles. Mega cuernos de qué? ¿Qué está haciendo? Vale. Yo me cago, yo me cago. O sea, porque hay ataques que creo recordar que hacen mucho, tío, pero... Épico, te alabro y me lo cargo y ya está. Yo me cago, tío. Mankey. Tipo lucha, quédate con ese. Mankey. No cambies, no cambies, no cambies. Mankey. No cambies, no cambies. Tipo lucha. No cambies. Tipo lucha, volador. Hola, Cian. Me he enterado que ha perdido España. Sí, tío, perdió. Hola, Cian. Tipo volado. Porque además, si no, le iban a hacer daño. Ahí está. Se ha acordado, tío. Me saco de ser una gorda de puta. Tiene pico, taladro, si no... ¿Qué? Ah, pico, taladro, si no tiene pico. Pero no la ayudéis. Ah, vale. Le ha dicho, por cacio, tío, tiene un piquido. No, le ha dicho, ¿cómo tiene pico, taladro, si no tiene pico? Vale, vale. Pero que no te ayuden en el este. A ver, a pesar de que los ataques son random, pero igualmente sí que hay cosas que no tienen mucho sentido en el... Yo te iba a decir algo que se me ha olvidado. Ve a cura, así que... Bueno, coge el objeto primero. Estoy hablando muy rápido. Ahí va. Lo primero que vas a hacer es cambiar... Eso no vale para nada. Cambia el primer Pokémon. Ey, Cian. Voy. Es que, tío, yo... Yo tiraría para adelante, ¿eh? Porque es que te vas a combatir sin querer contra uno de estos, tío. Me lo debo venir. Hombre, mi idea no es esa. Ya, pero es que al volver te vas a comer algunos y eso. Pero es que me da miedo, tío. Ve, 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 ve a curar, ve a curar, ve a curar. Hay un objeto, por cierto. Ve a la derecha un momento. ¿Ves? ¿Ves la hierba que hay ahí? ¿Que está distinta? ¿A la izquierda? ¿Abajo izquierda? ¿Dónde, tío? ¿Ves abajo los arbustos que tienes justo al lado a la izquierda? ¿Que tienes pegados? Vale, sí. Mira abajo. ¿Ves que hay una hierba distinta? ¿Ves uno abajo? ¿Mira para la izquierda? No. Uno arriba y mira para la izquierda. Pero mira para la izquierda, no vayas para la izquierda. En el bloque en el que estás, hay un objeto oculto. ¿Y cómo lo cojo? Mira para la izquierda, dale a la. Pero mira para la izquierda. Dale a la. Ahora. ¿Ves que hay una hierba distinta? Elixir máximo. Uh, eso está bien. Eso es para curar los pepes. Vale, contra estas peleas, contra ese niño, no. Ten cuidado. ¿Sube del todo? Es que te lo estoy diciendo, tío. Da igual, no pasa nada. Es que la te va a venir y el de atrás iba a pelear contra ella. Este va a tener dos Pokémon más. Este va a tener dos Pokémon más. Lo sabía. Anda. Anda, mírala. Hostia, cuidado que tiene buenos ataques. Es verdad. Cuidado que lo revienta. Tío. Ahora me tengo que callar. Yo me he dicho algo y se me ha olvidado, tío. No sé qué cuándo le iba a decir. Está tocada, ¿eh? Está tocada. O pico taladro o yo tiraría hidrobomba, tío, directamente. Uf, no me pegue, ¿eh? Hace poco, hace poco, hace poco. Hace poco. Ha usado el peor ataque que tenía. Ya está. Ha usado el peor ataque que tenía, cojones. Puede ser. Es lag. Yo cambiaría. Joven tío. Ah, no. Bueno, sí, yo cambiaría. Yo cambiaría. Ah, pero ese... Pero a quién, tío. Ah, no, no tiene tipo lucha el otro, claro. Este que tenía. Tipo roca le voy a dar a un tipo roca, yo no sé. No, el tipo roca le hace poco al tipo normal, ¿no? No, el tipo normal le hace poco al tipo roca. Hostia, te va a quitar. No, la buena va a quitar mucho. Vale. Vale, vale, vale. Eh, pico taladro otra vez. Pico taladro mejor, creo, tío. Ahí es. Joder. No me da igual. Uy. Lo matas porque eres más rápido, bro. Cambia, cambia. Ah, no. De hecho, rapidez ataca antes. Rapidez ataca antes. Cambia, cambia, cambia. O sea, que me da igual. Que cambia al que sea. Eh, le voy a pegar con otra cosa, ¿vale? Cambia al que sea, da igual. Cambia al que sea. Eh, no. Este no. Al que sea. Cualquier otro vale. Ese mismo. Saca ese. Dragón no lo hace nada. Saca ese. Eh... Ese... Dragón sí le hace. Le hace por uno. Le hace normal. Ángel, coño. Este hombre, ¿qué tenía, tío? Ese me lo tiene una mierda, Ángel. Saca cualquier otro. Sí que con fuego es que nada, tío. No, no te quedes con ese. Eh, Daddy Yankee es el que mejor me viene aquí, pero... No te quedes con ese. Como muera Frisera, me estoy poniendo muy nervioso. Como no cambies, Ángel, te lo juro que te mato. Ángel, como no cambies ahora mismo. Ángel, cambia ya. Me da igual, hermano. Le meto con este y punto. Lo que no quiero es que muera el otro. Y queda nada de vida, o sea, que me sube la polla. Ay, se cura el cabrón. ¿Qué? Tiene recuperación, no, hijo puta. Dale con lo que sea, quita un cristo de este. ¿Qué hará? Quita un cristo, no pasa nada. Y yo te voy a poner gilipollas. Agarra Dragon hace más, tío, yo creo. No, Agarra Dragon no hace más. Doble patada, lo aguanto como campeón. Wow. Bueno, ya está, ya se ha muerto. Venga, la mierda. Ángel, me he puesto de un nervioso, tío. No, 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 no. Cámbiale el primer Pokémon. Cámbialo ahora mismo, por favor. Tú puedes tirar para la izquierda directamente. Pero cámbialo por si acaso. Voy a meter a... Si, dale, Jackie o quien sea, da igual, cualquier otro. La cosa es que menos mal que has cambiado, porque tú eras más rápido que él, pero él tenía un ataque que era rapidez. Rapidez atacantes, ¿sabes? Aquí, ¿este tío me ha enfrentado? No, contra ese sí has enfrentado. Contra ese sí. Contra el que no te ha enfrentado es el otro montañero, el otro gordo. Vale. Mararra para abajo. Llega a morir esta, tío. No, no. Llega a morir. El primero no me haría. Pon... Es que yo qué sé, tío. ¿Qué? Que no sé a quién pones de primero, tío, porque el Day Yankee va a subir de nivel y no queremos eso. No, porque no vamos a usarlo. Voy a poner frisera, yo creo, eh. A ver, está a nivel 22. Está bien para ponerlo primero, sí. No pasa nada. Cuando suba el nivel 23, a lo mejor... Ya, sí. Nos vamos a ir a todos sin Pokémon, ¿no? Vamos, pero coño que el... Que el smite... Uy. Que el smite hace daño, eh. Que tiene mucho ataque. Ese tío hace bastante daño. Lo que pasa es que no tiene ningún ataque súper tocho, pero está bien. También aguanta. Vale, cuidado. No has peleado contra el gordo de abajo y contra el niño ese, ¿vale? Entonces... ¿El niño mira para este lado? Sí. Pero, ¿puedes avanzar uno más? Vale. Date cuenta que no te puede bloquear él. A toda por el culo. Y justo mira para ese lado. Me cago en su puta madre de verdad. Qué asco de niño de verdad. Ángel, ángel. Es pabila. Sólo él tiene uno. Amunique. Amunique. ¿Qué dice Amunique? Es un esfutbolista. ¿Pero por qué ha dicho Amunique? Porque se llama Electrique. Pues Amunique. Ah, bueno. Quiero un Pokémon que se llama Mixwell. ¿Qué? No, Cian me ha dicho eso. ¿Qué te ha dicho el qué? Quiero un Pokémon que se llama Mixwell. Ah, vale. Es que lo había entendido bien. Creía que había dicho algo en serio. No es muy eficaz. Ya. Vaya. Ah, ¿eh? ¿Quieres mirar a la edota de cojones? Ya, ya. No, sí. Lo tengo mirado. Lo que pasa es que no... Coño, si volador no lo hace nada. Pero que no lo has hecho caso. O el tiro eléctrico. Que no lo has hecho caso. Me cago en la puta. Bueno, adiós. No, eso va de punto, por favor. Ah, aquí da un poquito igual. Pero lo que no da igual más adelante. No, si has peleado contra todo el mundo. Y total. Si está todo libre, crack. Contra ese, por favor, no pelees. Me cago en la puta. Ángel, no sé por qué se llama Amunico. Lo va para arriba y para abajo. No, no, no. Tío, que... En cuanto empieza y para arriba, va para la derecha. ¿Para qué ha activado el turbo? Eso va a empezar. Tú sabes que no va más rápido tú solo. Que no ha activado el turbo yo. No, que más no lo ha activado. Si lo ha activado, cabrón. Lo ha dado al espacio. Lo de mi lado sin querer ha sido... Tipo fantasma. Cuerpo puro. Ah, mira. Al parante. Tipo fantasma... ¿Qué grafica contra el tipo fantasma, tío? Ya no me acuerdo. El fantasma... Ya está, tío. Ayuda. Sorpresa. Sorpresa no te hace una mierda. Muere. Me va a subir de nivel. Tío, como que me da un rebelú cuando le hacen un ataque siempre a fisera, tío. Me caga por dentro, eh. Sí, ¿verdad? Aunque sé que es una mierda el ataque, tío. En plan, te da susto. En plan de ello. Roca, roca. Un crítico y lo mata porque sí. Roca, roca, roca. No cambia, no cambia. Roca. Lo revientas. Tipo volador. Como la gata que hay tipo volador. Vale. ¿Qué hace? Ay, 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 ay. Me da miedo, me he cagao, me he cagao, me he cagao. ¿Qué puedes curar, eh? Me he cagao, me he cagao, me he cagao. Yo te. No pasa nada, no te mata. No hacía falta de cambiar. Pero bueno, me he cagao, me he cagao. Puede cambiar igual. Si no tienes para matarle, bueno, desmuere. Suena, polla. No, eso no le hace nada. Eso no le hace una mierda. Es un crítico. Tipo planta no le hace nada. Tipo roca no tengo nada, creo. Fantasma le hace por cero también. Y dragón. Llega con dragón y ya está porque es lo único que tal. Está bien, Chilin, no pasa nada. Eh, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? Te quita vida, Grack. No te queda nada, pero... Ya está. Lo... Lo matabas con frisera, eh. Pero bueno, está bien eso de cambiar, por si acaso. Eh, me ha dejado... Me ha dejado 27 días. Me he cagao. Vale, has peleado contra el todo, menos contra el gordo de abajo, ¿vale? O sea, que no vaya para abajo. Ahí está. Voy a curar a frisera, chaval. Como que me llamo a J. Miguel Santiago Martínez. Llevamos 40 minutos. ¿Qué coño, 50? Llevamos casi una hora y no hemos salido de aquí. Y todavía, y todavía nos queda. Hay que ir para arriba, para la derecha y hay que hablar con Bill, creo. Y luego ya se nos abre el poder ir a la derecha de la ciudad o algo así. O nos daban corte, yo ni me acuerdo ya. Algo así era. Vale, de nuevo el gordo de abajo. Cuidado. Ya me digo, ah, el niño este de mierda. Se ha peleado contra el gordo. Contra esa, no, contra esa tiene que pelear el crack. Ah, mira, un objeto arriba. Arriba. ¿Ves la hierba esa distinta? Ah, esta. Ahí está. Honor Ball. Mira, una Pokeball. Honor Ball es como una Pokeball normal, creo. Y ya está. Me cago en tu puta madre. Sí, sí, tienes que pelear, por cojones. ¿Cuánto tendrás a ti? A ver cómo se llama. Ah, mira, chica, 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 chica y vega. Pero es que como los nombres están randomizados, se pone chica, Antonio. ¡Un Dratini! ¡Ustío! Pero es una pelea de sables, ¿no? Dratini con otro Dratini, chaval. A ver, esta vez. Saca al otro con un garra de gong. Pero el mío es mejor. Tonta, el mío se llama Pesera. Saca al otro con un garra de gong. Básica. Quiero una básica. Son todo hembras, eh. Los Pokémon, tío, me he dado cuenta. Los Pokémon siempre es así, que son lo normal. Los cambia, cabrón. Plantas no lo hace nada. Pues lo voy a pegar a un volador. Pero cambia que tiene dragón, Ángel. Bueno, adiós. ¡Volvasu! Quédate con ese. Pero es que lo suyo es que cambiase, tío. Porque está subiendo mucho de nivel este pavo. Le pego a un volador también. Está subiendo mucho de nivel este pavo. Lo suyo es que cambie, tío. Ahora no, en el anterior. Lo suyo es que hubiese cambiado. Bueno, otro menos. Es que como no podemos usar ni a esta ni al otro, tío. Y el Jigglypuff este también lo he hablado. Es que hay igual, la verdad. Cambia, que está subiendo mucho de nivel. Jigglypuff. Claro, pero este es normal y hada. No me va a... Necesito un Pokémon... Busca uno que sea solo tipo normal y ve qué debilidades tiene. Uy, uy. Ya está. Tiene yo, eh. O si no, a la izquierda, en el menú de hamburguesa típico que sale, te pone decks de tipos o algo así. Bueno, no te puedo ayudar, pero no te estoy ayudando. Te estoy ayudando en plan... Mira, déjame. Cállate. Pero vamos, que da igual, que le va a hacer picotar a la droga. No sé qué más dará, ¿no? Sí, tal, tal. Con tipo normal y ya está. Se le va a hacer picotar a la droga. No sé si es que... Claro, no me sé un Pokémon. Aquí hay uno normal. Me está costando. Me cuesta, eh. Tipo lucha, bueno, da igual. No, hay que cambiar. Da igual esto. Total, si vamos a picotar a la droga, ¿no? Es que voy a usar de verdad, es que la droga es. Si es que... Sí, yo no sé. Vale. No. Cuidado. En el primero que te ha sacado... El primero que te ha sacado, ¿cuál era, tío? El primero que te ha sacado, podría haberle hecho así de la tini, podría haberle hecho Garra Dragón con el otro, y así este no subía tanto de nivel. Entra a esa casa. Sí, pero... No peleas, eh. No te rayes. Toma un Pokémon. Hola. Hola, soy Pokémon. Llámame Bill. Bueno, te digo Pokémon. Pokémaniaco. Eres un furro. Eso es lo que eres. Hablo en serio. Se ve... Ayúdame a salir. Bueno, ayúdale a salir de la forma de... Este es de la corte, creo. Si no me equivoco. El punto de la separación celular. Ey, thank you. ¿Qué tal? ¿Y? No, al PC. De la izquierda. Yo lo... Hay un PC a la izquierda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que está conectado de la nada, por cierto. Por favor. Sí, no hay cable, la verdad. Tienen enchufe en el suelo, ¿sabes? ¿Tú lo tú? Puede ser Bill. Habla con él. Lo de leer para otro día. Ticket de barco. Ah, ticket de barco. Ah. Ahora para abajo está el... Hostia, tenemos que... Tenemos que hacer el barco antes del gimnasio. No me jodas. Hostia. Bueno. A ver. ¿Cuál es el siguiente gimnasio? No hables con eso por si acaso. Pero ve para abajo a tope y para la izquierda. No puedo. Y así... Sí, 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 sí. Ve para la izquierda. Y así vuelve sin tener que... A lo mejor hay algún objeto. No me acuerdo si hay algún objeto. Ahora cuando bajes, ve poco a poco. No parece que haya objeto. Vale, no hay objeto. Voy a curar. Ahora puedes entrar. Vale, pero voy a curar, voy a curar, voy a curar, voy a curar. ¿Tengo alguien que... ¿Jodido? No, no. Yo qué sé. Voy a curarte. Yo ya ni me acuerdo. Vale. Quita el de la TND primero. Pon al... A ver que mire que tenemos, tío. Porque... Es que se nos está complicando un poco. Tampoco es mona. A ver, porque... El Yaradon, no. Porque no tiene ningún ataque tocho. El Yaradon tampoco tiene ataque que puedo usar. El Smite es el único que... Y tampoco es una rival, pero bueno. Joder, es que vaya delante. A ver, es que yo quiero ir al gimnasio antes que al barco, eh. Vamos a ver si puedo ir al gimnasio, que no sé dónde es. Entra por ahí, entra por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Han entrado a robar, creo. Han entrado... Han usado a excavar, no sé qué. Mira lo que hicieron aquí. Robaron una meta para enseñar a los Pokémon. Robaron una meta para enseñar a los Pokémon como excavar hoy yo. Ah, la meta a excavar. Pero claro, no la vamos a tener porque es aleatoria. Vale. Creo que puedes intentar evitarlo. No, no puedes evitarlo. Tienes que pelear, no pasa nada. Joder, qué entrenadores, tío. Hay aquí. Llega un la puta, un otro a otro, tú. Un abra, tío. Iba a decir, tienes el transporte. Ya le voy a un abra, tío. Bloque esa ya, que agarra algo. Abra. Cadabra. Contra el psíquico no tiene nada. Bicho fantasma y siniestro. No tiene nada contra el... Mientras que no sea ni lucha ni psíquico... No tiene nada contra él. Y ya está, 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 ya está. Hostia, hijo de puta, colmillo. Uf, susto me da esta cosa, tío. Es hipercolmillo, pero bueno. Ya, para mí es hijo de puta, colmillo. No cambies, que es dragón él. Vagón. Vagón, dragón. Vagón, dragón. Usa dragón. Hielo, dragón o normal. Bueno, hielo, dragón. Dragón. Mira, qué bien me viene. Me viene puta madre. Supadlo. Vale, ¿ves cómo puede usar a otros? Sí. Espero que podamos hacer el gimnasio, te lo juro. Te ha dado la mete 28. Ahí no se ve qué es. Supone que es excavar, pero como está randomizado. Ya. Ojalá fuese a excavar, porque es bueno. Perdón. Hidro bomba no es. Giro fuego, tampoco. Sube, tormento. Bola, sombra, tampoco. Tormento, sí. Hago bien, pide el uso. A ver, sube. Es que a lo mejor tormento. No, tormento ya lo pillamos en otro momento. ¿Presente? Sube. Presente ya lo pillamos también. Sube. Repetición. Ah, pues sí. Era tormento. Era tormento, claro. ¿O es un ameo? No, el ameo también se lo diría ahí. Vale, no bajes ahí. Que vuelves. Ve por la derecha. Porque por la izquierda creo... Ah, ve por abajo. Se conoce que vas por abajo. Sí, tiene pinta, ¿verdad? Vale, cuidado. Ahí podemos capturar. Espérate, no bajes eso, ¿vale? Ve por el ladito. ¿Aquí podemos capturar? Ruta 5. ¿Hemos capturado la ruta 5? No, en la ruta 4. Vale, pues ahí podemos capturar. Se va desde arriba, se va desde arriba. Pero te he dicho que no vayas por si acaso. Vale, pon al Dive Yankee. ¿Dive Yankee? Vale. No va a subir de nivel porque no va... Eh... Al capturar no subes de nivel. En esta generación no. Más adelante sí, pero está el primero. Bueno, el segundo. También. Para curar, vaya, ¿no? ¿O le quitamos lo de curar? No, no se lo quitamos, ¿no? No, yo creo que no. O sea, lo de curar, lo de dormir. Un oso. Vale. Eh, cogelo, pero vaya. No sé si tenía mucho ataque la evolución, lo voy a mirar. Se ha dormido. Hacer una pokeball directamente. No me acuerdo si este... A lo mejor la evolución tiene muchos ataques, está bien. A ver, te diursa. Vale. Vaya. Te diursa con 2D, vale. Le voy a dar... Se ha despertado ya. Venganza, venganza. No me da pena. Venganza te hace más cuanto más le hagas tú, pero como no la vas a pegar. Vale, ursarín. Lo van a hacer que ursarín a nivel 30. A ver si eso quítale un poquito de vida, porque lo vas a matar con este. Lo vas a matar otra vez y ya está. Con este lo matas, chaval. Vale, tiene un Cristo de ataque la evolución. Pero una barbaridad. Y a qué nivel sube. De hecho, tiene un buen ataque igualmente este. A nivel 30. Esa es la cosa también. A ver, lo miraremos. Joder, bueno, pues quítale algo a otro Pokémon, tío. Está dormido otra vez, le he tirado otra vez. Cambia... No, no, cambia... Bueno. Ahora compro un Pokémon. Es que eso, estamos gastando demasiadas, tío. Cambia otro Pokémon y quítale algo de vida. A ver, ¿qué tenemos que quitar poco? El Cubone, creo. El Cubone... Tira un objeto, por cierto. Sí, ahora lo miramos. Ahí se despierta. Mi imagen no te va a quitar. De hecho, hazle tu imagen, yo creo. Porque lo demás quita bastante. Vale, vale, vale. Duérmelo, duérmelo. No puedo, puedo dormirlo. Sí, cambia, cambia el otro. No te va a hacer nada el Day Yankee. No le ha hecho nada el Cubone. No le va a hacer algo del Day Yankee. Bueno, el Hollow Knight. Venganza no hace nada si no le atacas tú. Vale. No pasa nada. Hostia. Hostia, sí que hace, sí. Hostia, está envenenado, no lo puedes dormir. Vale, cambia de Pokémon. Cuando el Pokémon tiene un estado, no puedes meterle otro, ¿vale? Sí, ya, ese mismo, da igual. Con mucho cuidado, tira el Pokémon. Tira ya porque se va a morir. Ya, tío. Si se muere porque se muere, tampoco. Que cuanto más Pokémon tengamos, mejor, ¿sabes? ¡Hermano! Se va a morir, no. Espérate que no te mate, tú. ¿Qué se muere? Debería de capturarse ya, tío. Espérate que venganza, con la tontería quita. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Cuidado, cuidado, chaval, que me he cagado, tío. Vale. ¿Qué le ponemos a este, tío? Yo qué sé, no se me ocurre, era gracioso con un oso, tío. ¿Qué le va a poner? Por lo todo mal, ponle un AD y... Bueno, sí, también, da igual. Déjalo, sí, déjalo, sí, déjalo, sí, madre. Winnie the Pooh, o sea, Winnie normal. O Winnie Pooh, a lo mejor. ¿Cómo era? Con Y, ¿no? Sí. Ni puta idea. ¿No, Winnie? No, era con Y latina, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Lo voy a buscar. Bueno, si pongo Winnie Pooh, vale, búscalo. En vez de Winnie the Pooh, pongo Winnie Pooh y ya está. Vamos a ver. Es Winnie, coño. Ah, vale. Lo he escrito bien antes, pero... Sí, creo que sí. Pero Puh no cabe, ¿no? Sí. Ah, sí, cabe. Winnie Pooh. vale, vamos para arriba a comprar pokeballs vas a pelear, o sea que cambia no cambia, da igual ¿había entrar en esa casa? voy un momento para arriba a curar es que no era pelea en esa casa por la derecha por arriba, por la derecha por arriba, por la derecha vale tú tienes coach ahora izquierda, abajo, izquierda voy a curar primero bueno, no, voy a comprar voy a curar es que es para ver bueno, voy a parar de grabar ya vamos una hora ya calla, calla